Decirle, Mandoñeo, que tango y que cantar, no ves que están piéndome de pena. Yo sé que en tus ángeles y vos se quedó, un tango que gardencos nunca cantó. El malo Mandoñeo, quizá dice Polín, un beso te dejó para esta pena. Yo sé que con tu aliento soledad, mi angustia y mi dolor podés faltar. Que en agua hay que cantar, no es si me abandonó, yo sé que vos también llorás mi amor. Tuviste un desengañón como el mío, la noche que marina se marchó. Que tanto hay que cantar, querido Mandoñeo, busquemos este tango entre los dos. Y así dice durante la gente, la pena de un amor que ya no está. Que tanto hay que cantar, querido Mandoñeo, busquemos este tango entre los dos. Que tanto hay que cantar, querido Mandoñeo. Que tanto hay que cantar, querido Mandoñeo. Que tanto hay que cantar, querido Mandoñeo. Que tanto hay que cantar, querido Mandoñeo, busquemos este tango entre los dos. Qué tanto hay que cantar, querido Mandoñeo, busquemos este tango entre los dos. Gracias.